En este barrio yo nací, en la música crecí Con mis hermanos andamos así, solo confiando en mí En este barrio yo nací, en la música crecí Con mis hermanos andamos así, solo confiando en mí Todos esos giles que nos tiran mierda, no me afecta tanto como la hierba Guarda sus comentarios donde quiera, nosotros vamos a seguir en el barrio toda la vida entera Yo siempre en la esquina ando relajado, mirando para el piso pensando en mi pasado Viendo a esos pibes que están arruinados, lamentándome por no poder ayudarlos Hay algo que me está jodiendo la cabeza, eso no poder sacar lo mío de la pobreza Por la noche me da mucha tristeza, pero yo sé bien que la vida te da recompensa No sé cómo explicarlo, qué mejor frase para empezarlo Con la mente en blanco, tratando de entender por qué sufren tanto Por qué siguen con eso que los están matando, estamos a la noche con frío Mientras fumo, yo sonrío, estoy perdido Viendo la luna llena he aprendido Que por más cosas que hice, no me siento arrepentido En este barrio yo nací, en la música crecí Con mis hermanos andamos así, solo confiando en mí En este barrio yo nací, en la música crecí Con mis hermanos andamos así, solo confiando en mí Haciendo graffiti como un callejero Esta vida de rapero, bitch, yo la quiero Hago esa mierda porque es lo que siento En esa pared expreso todos mis sentimientos Hay algo que la vida me ha enseñado Puedes mirar el cielo y verlo despejado Pero la mente, el humo, guacho, te tiene nublado